Me llamo Estela Casal, tengo 17 años, vengo de Aljaraque, Huelva. ¿Empieza ya? Venga. Lola Lolita la piconera, desde puerto a tierra, al barrio la viña, señores que guerra. Yo soy la madre de Estela. Supongo que llegáis al reto las dos, ¿qué hacemos? Prefiero que pase mi niña, desde luego. No tengo el torrente de voz, que pueden tener otras cantantes, pero yo creo que mi personalidad puede transmitir lo mismo sin forzar demasiado la voz. Pues adelante, Estela. Estela, bienvenida. Gracias. Sí, ya le he dicho yo a la Álvaro, digo, mira, ella está ahí le echando mano. Que tú eras muy guapa y que yo creo que él te ha elegido como padrino por eso. Pero cuéntanos, a ver. Hombre, guapa, ¿eh? Las cosas como son. Y paisana tuya. Hombre, de Huelva, Aljaraque. Y además que esta chica viene con mucha ilusión, viene a cantarnos una copla con muchísimas ganas, con una personalidad. También porque yo me ponía como que tenía mucha personalidad y yo creo que ella la tiene. ¿Os identificáis un poquito los dos? ¿Tú crees que os parecéis en algo o no? A lo mejor ella es un poco más flamenca, pero no deja de perder su estilo. Y con tan solo 17 años, pues fíjate. ¿16? 17. Madre mía, si es que mira, yo empiezo a preocuparme ya, ¿sabes? Porque empiezo a presentar concursantes que pueden ser mis hijos. Y yo empecé aquí muy jovencita. Ay, Dios mío. En fin, ¿sabemos ya de dónde te viene la afición, Estela? Porque hemos visto en el casting a tu madre, que también se había presentado. ¿A ti te hubiese gustado entrar con tu madre en el programa? A mí me hubiese encantado, porque mi madre es una pedazo de artista y tiene muchísimo más talento que yo, vamos, mil veces. Bueno, oye, pues a lo mejor puede venir de retante en algún momento, ¿no? ¿Le apetecería a usted venir de retante? Todo se andará. De momento vamos con la niña, porque lo nuestro es cantar. Vamos a dejar las otras cosas para un poquito más para adelante. Quiere un banquito y va a concursarlo con una de las coplas más famosas del repertorio, Francisco Alegre. Vámonos, Álvaro. ¡Suerte! Gracias. Y los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar. Francisco Alegre. Francisco Alegre y Olé, Francisco Alegre y Olé. La gente dice, viva los hombres cuando lo aventurean. Yo estoy rezando con él, con la boquita cerrada. Y desde la arena, me dice mi amorena. Porque me lloras, carita de emperador Dame tu risa, mujer, que soy torero andaluz Y llevo al cuello la cruz de Jesús que me diste tú Francisco alegre, corazón mío Tiende su cama sobre la arena de Rehondé Francisco alegre, tiene un vestido Nunca quiero que entre suspiros yo la bordé Torito bravo, no me lo mire de esa manera Y deja que abone tu risa negro con su montera Torito noble, en compasión Que entrebordado, llevo encerrado Francisco alegre, yo de mi corazón En mi ventana tengo un letrero pa' que lo venga a mirar Francisco alegre y olá, Francisco alegre y olá Y en el que dice cuánto te quiero, pero qué pena me da Por culpa de otro querer, no nos podemos casar Desde la arena, me dice niña morena ¿Quién te enamora, mi hija de un pelón? Ya no te acuerdas, mujer, de ese torero andaluz Que llevar cuello la cruz de Jesús que me diste tú Francisco alegre, corazón mío Francisco alegre, tiene un vestido Con un te quiero que entre suspiros yo la bordé Torito bravo, no me lo mire de esa manera Deja que abone tu risa negro con su montera Torito noble, tu compasión Que entrebordado, llevo encerrado Francisco alegre, yo de mi corazón Muchas gracias Estela Bueno, yo te veo como coplera No sé, pero claro, esta es una visión mía Estos son los jueces los que tienen que hablar ¿Tú te has sentido bien? Sí Bueno, eso es muy importante también Oye, tu padrino lo tengo ahí diciendo Qué guapa es, por favor Es que claro, este viene que quiere meter las cabras en el corral No, sino que es muy guapa la muchacha Buenas noches Estela Buenas noches Bienvenida Muchas gracias Pues nada, a trabajar mucho Porque se te ve que estás un poquito verdecita en la copla Hay que estudiar bastante el género Meterse bastante más en este mundo Para acogerte mejor con la orquesta Y limar muchas cositas Yo te deseo mucha suerte y te doy un 5 Vale, muchas gracias Hola Estela, buenas noches Buenas noches Igual que el torero de la copla Hay noches tardes gloriosas y tardes menos Los nervios, ¿verdad? Una vez, pero tú tranquilita Que tú verás como poquito a poco Podéis ir mejorando Yo también te voy a dar un 5, Estela Vale, muchas gracias Raquel Estela, buenas noches Buenas noches Bienvenida Me hace mucha gracia que dices Es que yo no tengo un torrente de voz Bueno, tú tienes voz Lo que pasa es que tienes que aprender a utilizarla Y tienes que trabajar mucho, mucho Está muy verdecita Y todavía tu voz está cerrada Y tienes que aprender a controlarla A controlarla, perdón Te voy a dar un 4 Vale, gracias Ay, vive Estela Maris Estrella de los mares Sí Bueno, muchacha Está más que verde Está lo anterior Quizás Hayas venido un poco demasiado pronto al programa Porque hace un momento Ha estado tu compañera Que te ha estado esperando desde los 16 Y espero que las carencias que tienes ahora mismo Te dé tiempo Si te quedas en el programa A superarlas, ¿no? Porque son muchas Y no sé si será posible Te deseo mucha suerte Y te doy un 5 Vale, gracias Ay No pasa nada Se nos ha quedado como mal cuerpo Con esos 19 puntitos Que es la nota más baja de la noche De momento Pero bueno Queda mucho por delante todavía Ya sabes que quedan compañeros por actuar Que puede pasar cualquier cosa Una tabla de clasificación Los 4 últimos irán a unos retos Y luego ya iré contando todo lo que pasa Además, si no te llevas de aquí un banquito Siempre te puede llevar un novio Porque estás encantado Ya lo tengo Anda, ya acabáramos Pues antes tengo que buscar otra novia Tú me tienes a mí que emparejar con alguien Siempre he habido muchas ganas de que tú te eches novia Vuelve con tus compañeros Y ocupa de momento ese banquito de aspirantes Llévatelo Álvaro Dime A ti como al resto de tus compañeros También por supuesto te invito a venir al programa Como miembro del jurado ¿A ti te apetece? Con muchísimo gusto Por supuesto, claro Oye, ¿no tienes novia entonces? La vida ¿Y qué ha pasado? Bueno, mira Vamos a hacer una cosita Cinco minutitos de descanso El tiempo de ir a por agua al frigorífico Y volvemos Y ahora os casco yo todo lo que me va a cascar Álvaro Entonces, ¿cómo es esto? Esto no tiene...